Cecilia Galeano demostró el atractivo de las mujeres maduras, pues a sus 37 años tiene la figura de una joven de 20 y no duda de presumirlo en redes, donde el fin de semana protagonizó una candente fotografía. Aunque la Argentina dejó un gran hueco en la conducción de Televisa, todavía se le puede ver en pantalla trabajando para la nueva televisora de Excelsior, Imagen Televisión, donde comenzó a laborar el mes pasado. Su paso por la pantalla es recordado gracias a su participación en programas como Se Vale y Sabadazo, mismos que la plasmaron como una de las conductoras más divertidas en la televisión mexicana. La neta noticias la bautizó la reina de las tangas, gracias al incontable número de veces que exhibió esa prenda íntima en cadena nacional. Este domingo volvió a reclamar su trono como la reina de la tanguita, pues lució un encantador conjunto que dejó con la boca abierta a muchos. Cecilia se portó cariñosa con sus fans y, al estilo de Santa Claus, regaló una candente foto en la que lució más que guapa, buenísima, pues en ella se le puede ver bajo el sol bronceando su piel y cubriendo sus partes íntimas con un bikini negro con detalles rosas. La imagen estaba acompañada del siguiente mensaje, una loca como yo, necesita un tornillo como tú, se hizo, enseguida recolectó más de 13.000 me gusta y cientos de comentarios que encajaron con la frase de Galeano. Ay mi amor y este tornillo le hace falta una tuerca como tú jajajaja te amo mi grandota mujer. Se hizo, más bien esa tuerca como tú, necesita un tornillo como yo. Se hizo encajó en tu tuerca porque me encanta ser tu tornillo. Correcto yo quiero ser ese tornillo para ti y tenerte muy cerquita de mí. ¿Qué te pareció la imagen de Cecilia Galeano? Con información de la neta noticias e instagram, arroba ceci barra baja Galeano. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook comments.